El Señor Jesucristo No caerás jamás. Amén. La Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor, Tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Siempre que enfrentes situaciones en tu vida, debes preguntarte esto, ¿en qué Dios estoy confiando? Algunos toman a la fe como una buena onda positiva para un momento social en la iglesia o algo lindo de lo que podamos hablar en alguna charla entre creyentes, pero a la hora de aferrarse a Dios de verdad no lo pueden hacer, porque la fe no es algo psicológico, ni ficticio, ni fantasioso. La verdadera fe produce que el Dios creador del universo se agrade de nosotros y obre a nuestro favor. Ese Dios que de muchas formas nos ha mostrado su amor y poder, ese Dios que por medio de testimonios de milagros nos ha mostrado de qué es capaz, ese Dios que ha enviado a su Hijo al mundo, ese Dios es nuestro Dios. Confía en Él porque tiene el poder de obrar a tu favor siempre. Repitamos juntos esta oración. Padre Todopoderoso, hoy decido confiar en Ti ante cualquier situación que me toque vivir. Gracias por mostrarme que eres poderoso y que te agradas de todos aquellos que confían en Ti. Te adoro por medio de Tu Espíritu Santo que vive dentro de mi corazón. Te pido que me protejas de todo mal a mí y a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Gracias.